La librería del Fondo de Cultura Económica, Arnaldo Orfila Reinal, se convirtió rápidamente en un atractivo cultural de Buenos Aires, poco después de haber sido inaugurada el pasado 29 de octubre. El director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, inauguró esta librería ubicada en Palermo, Buenos Aires, en donde se ha formado un nuevo y convocante circuito literario. Muchas gracias a Argentina por haber cobijado a esta filial del Fondo de Cultura Económica para hacer realidad este sueño, este sueño de construir, como lo hemos venido diciendo, construir entre todos este sitio de encuentro entre nuestros países. La apertura en la que participaron escritores, periodistas y editores culminó una obra que tardó 13 años y que demandó una inversión de 3 millones de dólares, tan solo en la moderna obra arquitectónica diseñada por el fallecido artista Clorindo Testa. Desde entonces, en el mundo cultural de esta ciudad, la visita a la librería de la editorial mexicana se transformó en un asunto obligado, tanto por las variadas ofertas de títulos latinoamericanos, como por su amplia gama de actividades, ya que también es un centro cultural. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.